La Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental está en la Feria Internacional de Azuero, informando de los proyectos que desarrolla para la modernización tecnológica del Estado. Ven y acompáñanos en nuestro stand y conoce los detalles de la Red Nacional de Internet, Sistema Penal Acusatorio, Centro de Atención Ciudadana 311, entre otros, además de llevarte excelentes sorpresas. ¡Te esperamos!